Uy, tendremos que ir a clase y todo. ¿Habrá evento? ¡Uh, leer! Ya iba siendo hora otra vez. Hemos sido capaces de coger un asiento. ¿Por qué no lees algo hasta que lleguemos? Como por ejemplo, la leyenda del pirata. Que hoy ha hecho muchas cosas, Captain Kid. Así que... Ryuji, a leer sobre tu persona. Los piratas... Hicieron un brindis bebiendo... Y... Celebrando... Su victoria. El pirata... El Capitán Kid. Ryuji debería leer este libro ya, pero no lee. Así que eso. De hecho, no sé si sabe leer. Porque es rubio, efectivamente. Ah, has leído... Has terminado de leer la leyenda pirata. Me encanta como el Capitán Kid era el líder de un grupo de... villanos. Sí. Tienes que haber aprendido mucho sobre el coraje leyendo las aventuras estudiantes de Capitán Kid. Y... No recuerdo qué habilidades están... Que no han subido a nivel 2. Ninguna. Están todas. Fantástico. ¿El DVD? ¿Qué DVD? No recuerdo ningún DVD. No tenéis pruebas. El DVD es mío. Es una herencia familiar. No pertenece a nadie más. Es definitivamente mío comprado. Con mi dinero. Absolutamente de nadie... No hay que devolver nada. Es mentira. Oh, ya casi estamos en la estación. Diría que ha sido no suficiente de nuestro tiempo. Pero ese libro... ¿Cuánto...? O sea, el libro... ¿El DVD cuánto tiempo tenemos ya? ¿Para devolverlo? ¿De más? Es posible aplicar a las matemáticas incluso a un concepto abstracto como la belleza. El... El Golden Ratio que es el... El Ratio Dorado pero no sé cómo se llama en español. La... ¿Cómo se llama? La... Joder, no. La perspectiva no. La proporción áurea. La proporción áurea. Copón. Se usó en la Mona Lisa y en el... La proporción áurea que usó en el Partenón y en la Mona Lisa son un ejemplo famoso. Pero un... Una proporción distinta se utilizó en el... En el arte japonés y en la arquitectura desde tiempos antiguos. En el Panteón. Ya, coño. Pero es que como dicen Partenón en inglés siempre me la lío. Me trabo la lengua. ¿Sabes cuál es? La proporción y eso. Ahora puede hacer San. Mira esto. Golden Ratio. O sea, la... Proporción áurea. Y... Cosas japonesas. Que tienen que hacerlo distinto. Porque son japos. Y eso. ¿Cuál es el nombre de la proporción que utilizamos en los arquitectos japoneses? El de platino. El de bronce o el de plata. Platino, bronce o plata. Si la proporción áurea significa la proporción de oro, pues la de platino, la de bronce o la de plata. La del pan o pollo. La de bronce, 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 es la de plata. Pero bueno... No, no es eso. Eso no es. Se llama la proporción de plata. Que no sé cómo se llamará en español de verdad, pero lo traduzco como lo están diciendo. Es pollo, efectivamente. Es 1,618. Da igual. Como puedes ver, se parece más a un cuadrado que la proporción áurea. ¿Cierto? Ni sabía que los japoneses o si no, tampoco. Pero bueno. Pues una vez de oro, pues otra de plata. No, ¿por qué no? Una teoría dijo que es porque los asiáticos tienen las caras más redondas, más redondeadas que los occidentales. Así que prefieren una estructura similar. Una, sí. Una forma similar. Esta proporción se utiliza en cosas como unquillo e, como los dibujos unquillo e, ni puñetera idea. Y las pagodas del templo de Oyuri. Ni la más mínima tampoco. Deberíais... Todos tendréis que estar familiarizados con el tamaño de papel B4. Esas son las proporciones de la proporción de plata esta. Sabía que no le iba a acertar. Oye, que yo lo sabía. Ha votado el pueblo. Y el pueblo, como siempre, se equivoca. Ah, quiero decir, él es... Mierda, la profesora nos está mirando. Todo tiene que ver con la nieve roja, efectivamente. Causó una distorsión en la proporción de las cosas. Probablemente en Occidente, porque había demasiada nieve roja. Oh, sí, he oído que... Las mascotas que es... Se ven como que tienen caras monas se acercan más a este ratio, lo del 1,414 ese. Yo qué sé. En otras palabras, si utilizas esta proporción puedes hacer cosas monas. Lo que tú digas. Es cierto que las mascotas suelen tener caras redondeadas. Mira quién habla. Ah, ¿por qué me estás mirando así? Buen trabajo. Un día de clase con éxito más. Vamos a... enviar la tarjeta. Ya lo creo que sí. De hecho, no tengo... Ah, y tengo que devolver tu libro. Pero tampoco tengo prisa. Vamos a enviar la tarjeta de visita. Deberíamos saber... Ya sabemos la ruta hasta el tesoro. Ya conocemos la ruta hasta el tesoro. No, tampoco nos va a hacer ningún daño quitarnoslo de en medio temprano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la gente, a reunir a la gente en el refugio, en el escondite, para enviar la tarjeta de visita. Ahora te lo digo porque quiero asegurarme que de verdad no me falte nada por hacer. Y ya que estoy voy a devolver el libro y ya entonces digo, ya vamos a la guarida secreta, misteriosa de ladrones y eso. Vamos. ¿Algún rumor nuevo, tía, del periódico escolar? Mi estar camosida se ha ido, pero eso no quiere decir que tu reputación se haya desvanecido. Tu mala reputación se haya desvanecido. No, si ya. La gente me tiene tirria. Todo lo que he hecho ahora hasta ahora es evitarte. Así que... Te oiré si quieres preguntarme algo. No sé si le preguntaría todas las cosas, pero ¿hay alguna información nueva? ¿Sabes lo de Madarame? El gran artista japonés aparentemente está entrenando a un pupilo con talento. ¿Sabes qué? Si viene la policía a este instituto, que eventualmente vendrá porque nuestro primer caso ha sido en este instituto, tú creo que me vas a hablar siempre del caso en el que... en el que estemos involucrados en ese momento. De alguna forma a lo mejor podríamos intentar desviar a la policía sobre tu pista. Porque siempre estás súper informada de justo el siguiente caso que vamos a tener. Qué casualidad. Yo eso lo digo porque evidentemente van a venir por nosotros. De hecho ya lo hemos visto en el Flatback. En el Flatback Flash Forward nos han detenido ya. Si de alguna forma puedo cambiar la historia para que te detengan a ti, creo que sería un buen plan porque creo que estás metiendo el hocico en todas las cosas que van a resultar luego que son la gente de los casos. Así que eso. Aparentemente está entrenando a alguien. A uno con talento. He oído que su pupilo va al Instituto Kosei y que es increíblemente atractivo. Eh, no sé. Buen trabajo, como te llames. Vamos arriba. Y eso no es arriba. Vamos arriba a devolver el libraco, cupón. Buenas, he leído un libro sobre piratas. ¿Qué te parece? ¿Necesitas algo? ¿Devolver un libro? No, que los libros sí que los devuelvo, no como los DVDs, eh. Vas a devolver la leyenda pirata, ¿verdad? Gracias por devolverlo. ¿Quieres algo? Me gustaría coger otro nuevo. ¿Cuál? No sé. Menos mal que no hay fecha de devolución en esto. Tenemos el gran ladrón. ¿Cuál he leído ya? Este lo he leído ya, ¿verdad? De falta preguntarle sobre los ladrones fantasmas. Si fuerais, si fuerais el ladrón, si fuerais el ladrón este que la está liando parda, realmente haríais como que os interesa. Llamaríais la atención sobre vosotros mismos, preguntando sobre vosotros mismos. Tal vez sí, pero no, no sé. Creo que esto lo hemos leído ya. Leyenda pirata también. Zorro creo que no lo hemos leído. Podemos pillar cualquiera. El de Carmen creo que tampoco lo hemos leído. Y este es nuevo. La leyenda de Goemon Ishikawa. O de Ishikawa Goemon porque los apellidos en japonés van al revés. Experimenta las agallas para desafiar a aquellos que están en el poder. Necesitamos agallas para poder preguntarle sobre el arma esta. Sobre el arma al tío de la tienda. Pero cualquiera de estos tres. El zorro, la bailarina Carmen o el... o el rebelde galante. Goemon, Carmen, zorro. Ya sé que no los he leído, pero por decir cuál. Me da igual ahora mismo. Necesito más agallas a lo mejor que otra cosa. Pero esta me da... encanto, no, encanto no que pon la otra. La de entendimiento, encanto y agallas. está bastante reñido. He visto bastantes zorros. Creo que zorro. Venga, zorro. Que además el zorro siempre mola. Esto, ¿verdad? Ok, ten cuidado con ello. Zorro, ¿eh? Suena interesante. No te digo aquí barriendo para casa. Y vámonos para... Voy a comprobar de verdad que los refrescos están sin comprar, pero... creo que están comprados, pero bueno. Ya que estamos... Y ya nos reunimos con la gente y hacemos las cosas de hacer. ¿No puedes pillar el libro y ver si lo has leído? No, no, seguro que ya me he leído los dos primeros. El resto están sin leer. Están comprados. Qué lástima. Podían recargar las máquinas antes. Y eso que he conseguido no gastar refrescos. A duras penas, pero conseguido. Pero bueno, mejor para luego. Ya digo, van a hacer falta. Al final me los voy a acabar bebiendo. No te creas que se van a quedar ahí. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Vender las cosas? No me vendría mal. Pero bueno, siempre las puedo vender después del jefe. Pero ya que estoy, ya que estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿y la lotería la miramos? Creo que no la miramos. Puede que se la hayamos mirado. No quiero ir al refugio todavía. Espera. Hola, periodista. ¿Qué haces tú por aquí? ¡Ey! Te conozco. Yo también. Eres Yukiko. Aunque sin ser Yukiko, pero vamos. Eres el crío de la casa de Madarame. ¿Qué tal? ¿Cuál? ¿Cuál es el...? Coño, la exclusiva. No hay ninguna. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Me va a decir interesante. No te... No me guardes cosas, ¿eh? Crío. Aunque puedo ver por tu cara que no tienes nada. Voy a cubrir la exhibición. No es que esté interesada, pero... es lo que... toca cuando trabajas para alguien. Ey, no sé por qué me estoy quejando contigo. Debería volver al trabajo. Esta mujer es la que apareció en la casa de Madarame. Es como si vaya a ser un enlace social eventualmente. Porque tiene retrato y distinto diseño que gente sin cara. Es el problema de que la gente de fondo no tenga cara. Distingues qué gente es importante y qué gente no, rápidamente. Estúpida gente sin cara. Es lo que menos me gusta del juego este. No sientes como que la gente de fondo... No sientes como que la gente de fondo tuviera ninguna importancia ni nada, ni ninguna relevancia. Es como si no estuvieran. Por lo menos en el Persona 4 todos tenían su historieta. Como había cuatro mataos en el pueblo que no había nada que hacer, pero todos tenían su rollo. Todos iban avanzando según pasara el juego. Dice que era periodista. Supongo que... está investigando alguna historia sobre Madalame o lo que sea. No sé, no me gustan todos los genéricos que hay por la ciudad. Son demasiado genéricos. Mola más los chiquillos locos estos que estaban cada uno a lo suyo. Y tengo que ir a trabajar al restaurante una noche. Ya lo sé. Deja de mirarme así. Extraño, tío, con tan poco enlaces sociales. Mentira. Ay, no, la lotería. Quería mirar la lotería antes de nada. Pues los pueblos molan más. El 25, o sea que sí que volví a sacar. Vale. Voy a... Honestamente, no sé si a ir a la tienda de DVDs, pero si es que no lo he visto el DVD nada. Voy a vender las cosas de vender y ya está. Y nutrientes compré, ¿verdad? Quiero recordar que los nutrientes están comprados. Vamos. Vender cosas. ¿Tú otra vez? No vas a intentar venderme otras cosas raras. Deja de decirme, gato, que le pregunte, que no puedo preguntarle, que no tengo suficientes cosas. Solamente 11.800. Bueno, algo es algo. El jefe me debería dar bastante pasta de todas formas. Vete a casa, este no es sitio para los chiquillos. Pues me parece bien. No pienso comprar más todavía. Para el siguiente templo ya sí que compraré. Pero ahora mismo no tengo para gastarme tampoco. Vale, ya hemos perdido todo el tiempo que podía permitirme al refugio. Uf. Qué calor hace ahora mismo, macho. Podemos derribarle ahora. Digamos, podemos derrotarle ahora, ¿verdad? Madarame va a ser un hombre cambiado. No va a haber ninguna forma de hacer que vuelva a su estado original. Sin embargo, ¿estás seguro de que te parece bien? No te parece que prefieres que siga siendo el corruptela. es este. Lo he pensado con cuidadosamente y no puedo pensar en un futuro en el que no pague por sus crímenes. No pague lo que le toca. No solamente ha... No solamente se ha aprovechado del mundo del arte, pero de muchísimos talentos, de incontables talentos. Así que humildemente os pido ayuda. Está bien. No te emociones demasiado, ¿eh? Tampoco. Que se te ve la cara de emocionado. Mírale qué cara de emocionado tiene. ¿Es la sombra de Ries el cartel de fondo, el rosa? No, yo creo que no. Tal vez. No, ¿no era azul su nuevo disco? Ese es rosa. No te emociones. Está bien. Siento por hacerte hacer esto. Oye, ¿tú también vas a luchar o qué te crees? ¿Que te vas a escurrir el bulto aquí? Para nada. No queríamos imponernos a ti, no queríamos imponértelo si no te apetecía a ti, Yusuke. Pero si ya estás decidido a hacerlo, entonces no hay nada más que podamos decir. Si recuerdo bien, nuestro siguiente paso es enviar una tarjeta de visita, ¿correcto? Vaya maniobra más. Suave. Suave es una forma de decir como galante... de una cosa de ese estilo, porque no es suave realmente en español, no tiene sentido. no es sobre actuar guay, aunque por otra parte sí, bastante también, pero... no. La tarjeta de visita es una forma de... de desatar un cambio en su percepción. Una manera elegante, sí. Un cambio de percepción, eso me recuerda... Eso me recuerda... ¿Tuviste dificultades con respecto a eso antes? Ah, tienes que estar hablando sobre cuando... abrimos por la fuerza ese... esa valla de seguridad en el... joder, en el jardín. El palacio... en el palacio. El palacio es un mundo cognitivo, así que cambiar la percepción de su dueño cambia la topografía. Creo. Muy bien dicho, Lady Anne. Estás absolutamente en lo cierto. Esta será una táctica vital a partir de ahora, de aquí en adelante. En realidad, puedo preguntar una cosa... una pregunta básica. Continúes mencionando el conocimiento, la percepción bastante a menudo. Pero... ¿Por qué este mundo está formado... ¿Por qué este mundo formado por... por la percepción de una persona, por las percepciones materializadas, existe siquiera para empezar? No me digas, ¿siempre ha existido mientras nosotros pasábamos nuestras vidas diarias completamente ignorantes? Honestamente, no estoy seguro. Por lo menos, cuanto menos, sé que existió antes del incidente de Camosida, pero eso es todo. Ya veo. honestamente, lo del origen del mundo del conocimiento... Porque en el persona 1 pasan cosas sobre ello, pero no se sabe si es el origen o no. No estoy seguro, podría serlo. Ya veo. Mierda, totalmente me ha pillado desprevenido con eso. Aunque persona 1 no existe, así que... Es bastante raro pensar que podría haber mundos enteros que no conocemos una maldita cosa sobre ellos. ¿Alguna vez se te ha cruzado esa idea por la cabeza? ¿Se te ha pasado por la cabeza esa idea? Por supuesto que sí. Por supuesto que no. ¿Se os ha pasado por la cabeza alguna vez pensar que hay mundos misteriosos y mágicos y maravillosos que pueda o puede que no existan como persona 1 o 2? Sí, no veo por qué no. No seas tan ansias. No seas tan ansioso. Sí, no, necesitas saber todo sobre la ciudad en la que vives después de todo. O necesitas saber todos los detalles sobre la ciudad siquiera en la que vives. Lo más importante es que sabemos cómo utilizar ese mundo y cómo viajar por él. ¿Cuento de qué ha venido esa conversación? ¡Enviar cosa de enviar! Entonces está decidido. Preparemos la tarjeta de visita de una vez. De inmediato ha dicho pero da igual. Una tarjeta de visita. ¿Se la tomará en serio? Es famoso después de todo. Ha recibido a menudo tarjetas, o sea, perdón, cartas difamatorias hasta ahora también. Él sabrá si la... Él sabrá sobre si el crimen que hay escrito en él es real o no. ¿Esperabas a escribirla otra vez, Ryuji? Esa última fue cuestionable cuanto menos. Por lo menos. Deberías hacerlo tú entonces, Yusuke. Uh, hazla realmente artística y cosas de esas. No, acabará con él dándose cuenta. Conoce mi estilo de dibujo y mi estilo de escritura demasiado bien. Oh, entonces yo lo pienso y tú lo haces más guay. Diseñar una tarjeta de visita, ¿eh? Interesante. Debería volverse la prueba de que los ladrones de guante blanco fantasmas o heces terceros para los amigos realmente existen. Está decidido entonces. Genial, todo lo que queda es hacernos con el tesoro. Se ve mejor que vengáis completamente preparados o sin hacer fusiones nuevas y sin comprar armas tampoco. Da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Gracias! ¡Gracias!